¿No está Roberto? Sebastián Sarr, Radio Valparaíso. Escuchamos. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Consultarle primero, obviamente, por el balance que hacen de este compromiso. Por ahí se condicionó el cuadro que publicó con la extensión de Mauro Quiroga. Ustedes buscaron por todos los flancos, no pudieron conseguir esa diferencia con un hombre más, que se da también la situación del Partido Internacional Española, donde el ambiente es un hombre más y no logran poder convertir. Y mi otra interrogante tiene que ver con las posibilidades que han tenido algunos jugadores en el cuadro de Everton. Le pregunto por el caso, por ejemplo, de Marco Bueno, que lamentablemente ha tenido las chances de poder jugar y no ha respondido tal vez a ese rótulo de refuerzo. Y le pongo el otro caso, del chico Medellín de Ida. ¿Por qué él no ha tenido mayores minutos en el primer equipo de Everton, pese a tener buena actuación en la categoría juvenil? Bueno, buenas noches. Sí, el partido fue por los carriles muy parecido al partido de la Unión Española. Inclusive todo, el hecho de que la primera que nos llegan nos convierten, cuando nosotros estábamos siendo protagonistas y estábamos teniendo la pelota, sin tener gran claridad en el primer tiempo, pero bueno, tuvimos alguna llegada, una jugada media durosa a Juan, un remate de Pedro, una muy buena que tuvo Juan por izquierda que pegó en la cara externa de la red. Y bueno, en el segundo tiempo sí que fue bien parecido al de la Unión, porque fuimos dominadores prácticamente absolutos, teniendo en cuenta de que teníamos que salir a buscar el empate, y que aparte, después, un poquito más adelante, se quedaron con un hombre menos. Lamentablemente generamos, por distintos medios, juego aéreo sobre todo, porque el rival se nos empezó a cerrar, media distancia, tuvimos muchas situaciones, bien claras en el segundo tiempo, lamentablemente estamos en momentos en los cuales no nos sale nada, no nos sale nada, ni siquiera cuando lo merecemos. Pero bueno, tenemos que seguir quedando fechas para el receso, y no podemos aflojar, tenemos que seguir en la búsqueda de la remontada. Con respecto a lo de Marco, sí, Marco, a ver, no estando Camilo, que está lesionado, Marco ocupó un lugar en la banca, y viendo cómo estaba la situación del partido, como que tiramos toda la carne al asador, y nos jugamos con todo, con Oscar, con Pato, con Pedro, con Marco, con Juan, y sobre todo teniendo en cuenta que ellos habían perdido un hombre en ataque, y nos permitía soltar bien tranquilos a Álvaro y a Dylan. Bueno, Álvaro tuvo un poquito más de trabajo por el otro lado con Gauna, pero lo resolvió bien. Y con respecto a Lelva, porque creemos todavía que nos pueden dar cosas importantes, Salinas, Cuevas, Álvaro cuando le toca por la banda, pero bueno, claramente va a llegar su momento, porque lo está haciendo muy bien, porque es un jugador seleccionado sub-20, entrena con nosotros todo el tiempo, ya sabe lo que nosotros pretendemos, un jugador que da todo por esta profesión, y yo sé que va a tener su posibilidad, y bien pronto, ¿no es cierto?, bien pronto, porque luego de esto viene la Copa Chile, y yo sé que ese va a ser un momento propicio para que estos chicos empiecen a sumar minutos. Es como tirarnos una responsabilidad demasiado grande en este momento tan delicado que estamos pasando, la sensación de que no se lo merecen y que no lo vamos a poder explotar de la manera que sí lo haríamos y estaríamos en una situación más cómoda. Miguel Atolo, ADN Radio. Pablo, ¿cómo estás? ADN Radio, ¿qué ha sido una sensación amarga de quizás haber podido ganar este partido si no fuera por la sólida actuación del portero del Único Unido de Luis Antelices? Y también le consulto por el arbitraje de Piero Massa, ahí vimos un entrevedo al final del partido que iba a sacar un córner, digamos Everton, y terminó el encuentro, y también un par de situaciones que pudieran haber cambiado la dirección. Sí, la sensación es que lo podríamos haber agarrado respecto a la tenencia de balón y que nosotros teníamos que ir en la búsqueda. Por momentos nos pasó como con la unión, que perdimos prioridad, producto de que el rival se da algo muy bien y te obliga a ir por fuera, y el ir mucho por fuera te obliga a terminar en el centro y uno se empieza muchas veces a repetir. Entonces es acertar un cabezazo o que te quede el rebote o que te quede una segunda pelota y se perdió quizás la claridad con la que estábamos jugando al principio, ¿no es cierto? Las jugadas generales al principio quizás no fueron tan claras como las del segundo tiempo, pero me parece que las del segundo tiempo fueron más producto de la intensidad que le metimos a la búsqueda del empate y una vez logrado el empate, a la búsqueda del triunfo. El árbitro me da la sensación que tuvo fallos derroños en faltas pequeñas, pero después quiero ver una porque puede haber sido mano de Dilan en una jugada a favor de Kulikó que habría que revisarla bien. Y después, bueno, Pato, pero acá yo no avalo esto que voy a decir, ¿no es cierto? Pato Rubio me dice que el cabezazo de uno de los últimos la saca de adentro, pero me parece que es más una expresión de deseo que de otra cosa, no sé, habría que ver las imágenes para comprobarlo, pero sí que nos quedó la sensación de que lo podríamos haber ganado. La misma sensación que con la Unión Española, superamos al rival, pero claro, siempre corriendo de atrás, o sea, hace mucho que no podemos ir en ventaja, que podemos ir ganando un partido, siempre tenemos que correr a los rivales desde la desventaja. Roberto Carrasco, Buenazo, UCB Radio. Buenas noches. Primero consultate con respecto a por qué hiciste que cambia tanto el equipo en el segundo tiempo. Lo mismo ocurrió con la Unión Española, otra actitud, se ve otro dinamismo en el campo de juego para ganar el partido. Lo otro con respecto a Patricio Rubio, por qué sigue insistiendo con lo que ha estado tan retrasado, siendo que en el segundo tiempo fue un poco más en la ofensiva, más en su posición, marcó un gol, tuvo la posibilidad también del que saca en la línea. Y lo otro con respecto también a lo que había usted comentado una vez finalizado el partido en el estadio monumental, de los siete puntos que necesitaba conseguir en los últimos nueve, ¿cuánto cree usted que sigue teniendo esta cuenta de ahorro pensando en que ya uno no empató, que tenía pensado en ganar? ¿Qué ha podido conversar también con los directivos precisamente, porque se necesita salir del fondo de las posiciones, mirando a la primera hora? Sí, los dirigentes coinciden en que son siete de nueve, con lo cual tenemos que salir a buscar el resultado, tenemos la expectativa y la esperanza y la fe la tenemos siempre, sabiendo que es una situación sumamente delicada. Con respecto al segundo tiempo, yo creo que el primer tiempo no es de todo malo, el rival nos mete el gol de media distancia, y después hay otro remate también de blanco muy bueno, y después tuvimos prácticamente dominio, nos está faltando muchísima claridad, que sí coincido en que la hemos perdido, pero el primer tiempo también, sin ser brillante, para mí fue superior Everton a Curicó, que en definitiva encontró el gol y lo empezó a defender desde muy temprano, haciendo tiempo al arquero, y estas cosas que son hasta normales, ¿no es cierto? Con Pato habíamos encontrado una linda dupla con Camilo Ponce, que habían dado muy bien, Camilo para mí destacó los dos partidos que le tocó jugar, y le pusimos justamente a Camilo para que nos dé ese hombre que busca ser largo del rival, teniendo en cuenta que Pato desciende mucho. Ahora que no estaba Camilo, y que nos decidimos por Pedro, en lugar de, la opción podría haber sido un marco bueno, pero necesitábamos jugar con el sub-20, y Pedro se lo viene ganando, viene entrenando bien, viene trabajando muy bien, la idea es que Pato no se retrase tanto, pero Pedro tiene la característica de poder ocupar ese lugar que en algún momento desocupa Pato. Una vez logrado el empate, fuimos con todo en la búsqueda, por eso también el ingreso de Marco, para lograr esta referencia un poco más ofensiva que la de Pato, que Pato juega muy bien con la pelota, y se empieza a tentar y empieza a salir a lugares donde lo hace bien, pero deja de cumplir de alguna manera su función, porque usted habrá visto que tuvo dos situaciones claras, una fue gol y la otra la sacó el arquero en última instancia, de casualidad, sobre la línea. Entonces necesitamos ese hombre de referencia, necesitamos que Pato juegue ahí, porque es ahí donde hace daño. Oscar Patrías, Radio Cooperativa. Bueno, usted lo comentaba recién, de que quizás le cuesta a Ayrton partir una calibración, quizás se podría definir de buena manera, porque en los últimos compromisos, por lo menos los últimos dos para tener esa referencia, contra la Unión, estuvieron perdiendo 1-0, y contra Colocoro también logran el empate, pero finalmente es un año con... ¿Cómo se puede cambiar eso quizás en estos últimos dos partidos, que me imagino que se van a tomar como finales, entendiendo la meta que tienen ustedes, de aquí a la pausa que tendrá el torneo? Son dos finales claramente, y la de hoy también era una final, y la jugamos como tal, con mucha entrega, con mucha guerra, y si es cierto esto de que... Bueno, estamos comenzando en desventaja siempre, y pudimos con la Unión, por lo menos rescatar el empate, o igual con el Colocoro de manera momentánea, pero necesitamos ese partido que empezar ganándolo, que nos permita tener otra confianza, para empezar a jugarlo de otra manera, porque en definitiva los rivales, cuando logran el gol, lo primero que consiguen es calma, y lo primero que consiguen en el rival, en este caso nosotros, es intranquilidad, entonces ya a los 15 minutos, cuando se produce el gol, se empieza a jugar desde la necesidad, la necesidad estuvo siempre, pero ya con una necesidad mayor, porque ya no es que estamos jugando para ir en búsqueda de ponernos en ventaja, sino que estamos jugando para ir en búsqueda del empate, y nos viene pasando de manera sucesiva, necesitamos de manera urgente empezar ganando un partido, que nos permita jugar de otra manera, a ver si logramos jugar a lo que nosotros queremos. Y una última, respecto al partido de la reunión española, yo le pregunté, quizás se trabajaba de mejor forma en la semana, pensando que se venía a Coló-Colo, pero quizás ahora cambie un poco la escena, que esos dos puntos que quedan ahí en el aire, no pegan muy bien, no se va a trabajar de la misma forma esta semana. Entiendo la pregunta, y creo que, y coincido, en que aquel empate lo habíamos tomado de una manera, y este lo tomamos de otra, porque bueno, aquel nos sacaba de las derrotas, cortamos una racha, jugamos contra un rival que venía sumamente encumbrado, que venía en su momento de tres victorias, y hoy el sabor es distinto, sobre todo pensando que Curicó está en la zona baja de la tabla, y para nosotros era imperioso poder achicar esa diferencia ganando, y metiéndolos en el lío, que estamos inmersos nosotros. Si bien el empate no hace que se aleja, pero no nos permite abrimarnos, y tenemos que esperar a ver los resultados de mañana, de ahora, de este mundo, a ver cómo se va. Nicolás Agüero, Rincón Olicielo. Acá. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Con respecto a lo último que decía, ¿cómo se puede trabajar para que Everton deje de ser un equipo de reacción, como lo ha sido en estos partidos, que solo después de la apertura del marcador del rival se empieza a atacar? Y lo otro, con respecto a esos 7 de 9 puntos que habló la semana pasada, si es que no se obtienen, ¿estaría dispuesto a dejar el cargo? Mire, yo lo dije la vez pasada, son decisiones, esas son decisiones complicadas, que también van de la mano de la manera que se juega, de la manera que uno ve el equipo, y lo analizaré llegado el momento, y los dirigentes lo analizarán, y yo sé que a mitad de año van a revisar la situación, porque claramente el torneo no es bueno, y los dirigentes están en todo su derecho de revisar, como es la prestación de un cuerpo técnico. Y con respecto a lo que me decía al principio, el tema es que nos llegan, la primera vez que nos llegan nos hacen un gol, nos pasó con la Unión Española, estábamos nosotros con Polino, y hoy también, hoy los primeros 15 minutos la pelota era nuestra, ellos nos esperaban en mitad de cancha, nos instalábamos en el campo rival, bien, mal, pero el protagonista era Everton, de hecho el gol sale con una pelota dividida que ganan ellos, y le dan el pase a Quiroga, y Quiroga descarga bien con Blanco, y mete un golazo el tipo, que nos dejó la verdad que helados al principio, y después inclusive tuvo un remate parecido, pero tenemos que decir, de alguna manera, dejar de empezar perdiendo los partidos, y sobre todo de manera tan temprana, porque se empieza a jugar mucho tiempo, con el nerviosismo que se ve por momentos, y que uno nota claramente que el futbolista, individualmente y colectivamente, empiezan a perder claridad. Félix de Valencia, Prensa y Fútbol. Hola Pablo, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, consultarle primero, cómo quedó el camarín, después del empate, se ha hablado ya de cómo se trabaja el tonal, pero cómo quedó ahora con la reacción final, porque evidentemente, si no es por la actuación del arquivo Santelice, el resultado pudo ver si llegó otro. Y lo segundo, preguntarle, contra Unión y contra Curicó, el equipo logra reaccionar, logra empatar, recién cuando el rival está con uno menos. Once contra once, si no se generan oportunidades, poco es lo que se ve del equipo, como para lograr el empate, o abrir la cuenta, que es lo que más está gustando en el favor. Sí, bueno, eso es cierto, pero esas son situaciones, que nosotros, ahí no podemos hacer nada, en definitiva, tampoco podemos decir al árbitro, que no lo expulse. Son bienvenidas a la expulsión de los rivales, más en la situación que estamos. Pero mi sensación, sinceramente, contra la Unión Española, y contra hoy, como Curicó, la sensación era que el equipo lo podía empatar, porque, si revisamos, el equipo no modificó la manera de jugar, o sea, hasta la expulsión, antes de la expulsión, estábamos jugando de la misma manera, después que el gol haya llegado luego, es una contingencia, y con la Unión Española, inclusive, en el primer tiempo, ya nos habíamos instalado en campos rivales, ya estábamos en la búsqueda de ese empate que llega, otra vez cuando hay un hombre menos en cancha. Con respecto a lo otro, los jugadores, esos tienen esta capacidad de saber, no son tontos, saben perfectamente la situación que estamos viviendo, pero también tienen una capacidad buena para saber si su prestación fue la óptima y la ideal. Y están tranquilos con respecto a eso, dejaron todo, la verdad que el equipo se brinda, se entrega, van para adelante, es un equipo que tiene muchas ganas de salir de esta situación y lo demuestran, y en algún momento se va a tener que cortar esta racha, somos optimistas y con respecto a eso, y que sea cuanto antes. Vamos chicos, muchas gracias. Gracias.